Lamentablemente la mañana de este lunes 11 de diciembre de 2023, tristemente falleció el reconocido influenzar y cantante ecuatoriano Andy García. Así lo dieron a conocer varios medios locales de la provincia de Los Ríos. Sobre la causa de su muerte, se conoce que Andy falleció por motivo de un infarto fulminante que aunque luchó por sobrevivir, no pudo resistir mucho y tristemente perdió la vida casi al instante. Sobre su vida, Andy García era un influenzar y cantante oriundo de Quevedo, provincia de Los Ríos, y se dedicaba a realizar varios vídeos de comedia mismos que eran publicados en su cuento oficial de Facebook, Instagram y TikTok. Además, también era un reconocido cantante de vallenato. Incluso llegó a compartir escenario con varios artistas que también cantaban el género de origen colombiano. Como era de esperarse, esta triste noticia conmocionó a todos sus fanáticos en diferentes partes del mundo, a su familia y amigos quienes hoy lloran su inesperada partida. Te voy a extrañar, Dios te tenga en su gloria, escribió su amigo conocido como Soplete en las redes sociales. Alevama, quien también era su gran amiga, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram entre lágrimas confirmando el deceso de García y pidiendo respeto a sus seguidores. Iván, preguntándome nada, por favor, le estoy pidiendo que por favor, por favor tengan un poco de respeto. Dejen de estarme preguntando cosas que yo no sé, por favor, tengan un poco de respeto. Ok, sí es cierto, pero déjenme, tranquila. Mi nombre es Elena López, y de parte de todo el staff de Información VIP, nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos.